Uno, dos, tres, ¿sí? Disfruto al cantarte Siempre te largas y es buena excusa para evadirme Como solo yo sé hacer Y leo al rimbo, preparo el desastre Ahora conduzco a ningún lado Y me crecen los enanos Qué difícil es y estar bien Corrían tiempos extraños Chicas fáciles Canciones de corazón No aguantaba la presión De los días fratis Viajero, solitario Sin parada La próxima estación se acababa La función cuando imitaba La función cuando imitaba No había manera de hacerla entrar en mis problemas Se defendía mejor Tu boxeado entre las cuerdas Y ahora es tarde para mentir Siempre te largas y me encanta Porque quemo mis libros Porque quemo mis libros, me deshielo y vivo del cáncer Las drogas son pocas para olvidarte Siempre actúo igual Y siempre actúo igual Y siempre necesito No, 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 no No había manera de hacerla entrar en mis problemas Se defendía mejor que Brian Jones entre las cuerdas Y ahora es tarde, paz Y ahora es tarde, paz Y ahora es tarde para mentir ¡Gracias!